hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy blanca salgado y hoy te traigo una nueva receta de este delicioso choco flan o pastel imposible que estoy segura que te va a encantar si no estás suscrito a mi canal te recomiendo que te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis vídeos ahora sí continuemos los ingredientes que necesitamos para el plan son en un molde o en donde tú vayas a hacer tu choco flan vamos a agregar el azúcar y las dos cucharaditas de agua la vamos a llevar a fuego bajito hasta que nuestro azúcar se derrita perfectamente lo vamos a esparcir por el molde en el vaso de la licuadora vamos a agregar los huevos la leche evaporada la leche condensada las galletas y la vainilla y lo licuaremos perfectamente ya que esté lista la vamos a reservar por un momento los ingredientes para el pastel son yo voy a ocupar este harina para pastel de chocolate y los ingredientes que mi cajita me pide son en un molde voy a agregar las piezas de huevo el agua y el aceite y lo batiré perfectamente con la batidora o con un batidor globo después voy a agregar la harina y lo trataré de mover un poco para que la harina no salga volando después de aprender a la batidora y seguiré batiendo por dos o tres minutos aproximadamente mi azúcar ya se enfrió y aquí voy a agregar la mezcla del pastel encima voy a agregar la mezcla del flan poco a poco y no importa que quede todo revuelto la magia de este pastel es que el tiempo de coserse esto se separa y quedan perfecto lo voy a tapar con papel aluminio muy bien para evitar que le entre agua después lo llevaré a coser ya tengo que tener el agua caliente ya metí mi molde en esta olla y lo voy a tapar con papel aluminio o con una tapa te recomiendo que la olla donde vayas a meter tu molde sea más grande que tu molde para que este se cosa perfectamente lo vamos a dejar coser por una hora hora y media y te darás cuenta que ya está cuando metas un palillo en el centro y éste salga limpio como puedes ver ya quedó nuestro chocotlán o pastel imposible y la verdad es que está delicioso te invito a que lo hagas si te gustó el vídeo déjamelo saber en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo